En la actualidad en nuestro país existe instalada una dictadura que es la más pro yanqui, servil, la calla y anticomunista de América Latina. El carácter represivo de este gobierno se mide por todas las actitudes políticas, económicas y de carácter social que ha desarrollado y la política que ha implantado desde el mismo día en que tomaron el poder. Todas las huelgas de masa, todas las conquistas económicas, todos los sindicatos, todas las organizaciones políticas y sindicales han sentido con crudeza los golpes que han sido aplicados por esta dictadura con los mismos métodos del trujillismo. El periódico que se vive en Santo Domingo en la actualidad por parte de las fuerzas de la revolución y de las fuerzas del pueblo es de preparación para la lucha revolucionaria armada. Para finales de 1971, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo de persecución contra Mauri Germán Aristi y el grupo Los Comandos de la Resistencia realizando allanamientos y detenciones en todo el país. Ante el despliegue policial contra el dirigente izquierdista, el periodista Ercilio Veloz Burgos hablando en su programa El Pueblo Cuestiona, hizo un llamado a Mauri Germán para que se entregara a las autoridades a través de una comisión de notables a los cuales la Policía Nacional les prometió respetar la vida de los izquierdistas perseguidos. Desde la clandestinidad, a Mauri Germán le envió una carta a Ercilio Veloz en la cual le decía ¿Puede nadie creer que entregarse a los yanquis y sus esbirros criollos es una forma de preservar la vida? Les auguramos a la CIA, a la policía y demás cuerpos represivos el más completo fracaso en sus nuevos intentos por localizarnos. Y en el peor de los casos, demostraremos que no es lo mismo asesinar a revolucionarios desarmados que se entregan que enfrentarse a combatientes revolucionarios armados. No es lo mismo. Los yanquis y la oligarquía preparan nuevos dramas de sangre contra nuestro pueblo pero esta vez la pagarán con sangre y no podrán vencer sino a los muertos. ¡Gracias! Durante aproximadamente 15 horas estuvieron a Mauri Germán Aristi y Virgilio Perdomo Pérez resistiendo la ofensiva de las tropas que los rodeaban antes de caer abatidos por el fuego de las ametralladoras Los primeros en caer abatidos por las fuerzas del gobierno fueron Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón Polanco mientras que las tropas policiales perdieron a 8 de sus miembros, 6 rasos y 2 oficiales el primer teniente José Germán Brito Rodríguez y el capitán Virgilio Félix Almanzar Ha sido una lástima que esta persona no se acogiera a las garantías que se le brindó con tanta insistencia por parte de la policía y tuvieran que concluir en un hecho como el de hoy todo eso se hubiera podido evitar si ellos hubieran hecho caso al llamamiento tan humano que le hizo la policía Días después de los acontecimientos la policía nacional presentó a la prensa pertenencias y documentos del grupo Los Comandos de la Resistencia vinculándolo con el gobierno de Cuba y asignándole una supuesta responsabilidad en el asalto a la sucursal NACO de The Royal Bank of Canada ocurrida el año anterior Plinio Matos Moquete señalado también por la policía como participante del asalto al banco y que no se encontraba en el lugar de los hechos pasó a ser el hombre más buscado por los servicios de seguridad del régimen balaguerista al día siguiente del enfrentamiento se realizaron los funerales de los jóvenes caídos en medio de frecuentes incidentes con los agentes policiales que vigilaban el funeral Dejen no enterrar nuestro muerto en paz y tranquilidad que es un hijo de este pueblo, un hijo de esta tierra, mi hijo Mauri Germán Aristi por quien tanto luchaste mi hijo, pero no te apure mi hijo que tu lucha no será en vana, que aquí quedamos mujeres, aquí quedamos hombres este pueblo es digno de mejor suerte, hijo mío adiós para siempre a Mauri Germán Aristi y tienes tu madre, mi hijo, que me he cortado como una machaza, mi hijo hasta el último momento adiós, hijo de mi vida pueblo, ustedes saben que es un hijo del pueblo que por ustedes, por esta masa pobre que pasa hambre es que mi hijo ha perdido la vida por los pobres, por la masa pobre por favor déjenme enterrar mi hijo ¡Ay, mi hijo!